¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Luzma y hoy vamos a hacer una delicia al horno, que es una lasaña de vegetales. Ya tenemos el horno precalentado, ya nada más estamos poniendo el queso y van a ver qué fácil es, aunque es algo larguita. Esta es la lista de ingredientes y vamos a empezar haciendo los rellenos. Lavamos las espinacas y las rebanamos, luego picamos cebolla y ajo, enseguida lo vamos a freír en un poco de aceite con mantequilla, primero la cebolla y cuando empiece a acitronar agregamos el ajo, movemos y en cuanto está bien acitronado ponemos las espinacas, las vamos a mezclar y mover a fuego regular para que se vayan haciendo, sazonamos con sal de mar y seguimos moviendo hasta que están bien hechas pero que no han soltado todavía el jugo. En este momento las llevamos a un recipiente frío para que se enfríen y las reservamos. En otra sartén ponemos aceite y mantequilla y ahí vamos a poner un poco de ajo picado. En cuanto el ajo empieza a oler agregamos los champiñones que ya tenemos fileteados en cuartitos y los vamos a estar moviendo, ya ven que los champiñones pues se achican también bastante, los vamos a hacer a fuego mediano y los vamos a estar moviendo y moviendo para que se vayan haciendo parejitos y no se desjuguen tanto. Sazonamos con sal, movemos hasta que está bien sazonado, que la sal desaparece y antes de que se desjuguen por completo los vamos a sacar de la sartén. Luego nos vamos con los pimientos que pelamos en casa, que los limpiamos, les voy a dejar el enlace para que vean cómo los hacemos cubos y nos vamos a la sartén donde teníamos los champiñones, agregamos aceite de oliva y ahí vamos a freír un poco nuestros pimientos morrones. Cuando se empiezan a freír, sazonamos con una pizca de ajo seco molido, sal de mar al gusto y vamos a mover y mover para que se mezcle bien el ajo, que sazonen bien con la sal, que la tomen perfectamente, que ya no se vean los granos y lo reservamos. Y nos vamos a la mesa donde ya tenemos un bowl con agua tibia, ahí vamos a poner a remojar la pasta, aunque es una pasta precocida, yo prefiero remojarla un poco para que se hornee muy bien, que esté suavecita cuando ya esté horneada. La vamos a dejar ahí mientras vamos a rallar el queso parmesano. Les recomiendo que compren un queso de buena calidad porque entre mejor sea el queso, mejor sabor tiene su lasaña. Pueden usar de 250 gramos a 500 gramos si quieren con mucho queso. Yo estoy usando nada más 300 gramos hoy. Ya está rallado el queso, lo reservamos. Ya tenemos lista nuestra salsa bechamel, les voy a dejar el enlace para que vean la receta. Y nos vamos al refractario donde vamos a poner un fondo de salsa para lasaña. También les voy a dejar el enlace para que vean la receta que se publicó un ratito antes que esta. Y ahí vamos a colocar nuestra pasta remojada. Como esta no cabe, simplemente rallamos con el cuchillo y es muy fácil de partir precisamente porque estuvo remojadita en agua tibia. Luego extendemos la cuarta parte de nuestra salsa bechamel que quedó deliciosa, suavecita. Untamos muy bien que quede toda la pasta cubierta y entonces vamos a poner nuestro primer relleno que es las espinacas. Las espinacas ya están frías, las podemos manejar con toda confianza y extender sobre toda la pasta. Y enseguida vamos a poner un poco de nuestra salsa, solo un poco, no muchísima, nada más para que sazone rico. La cubrimos perfectamente y entonces vamos a espolvorear un poco de nuestro queso rallado. Que está buenísimo este queso, es italiano. Ponemos otra capa de pasta. Otra de salsa bechamel sobre la pasta y enseguida vamos con los champiñones. Los ponemos todos y lo extendemos sobre nuestra pasta. Y aquí vamos a poner solo queso sin salsa. Ponemos otra capa de pasta. Salsa bechamel y enseguida los pimientos morrones que freímos. Los extendemos muy bien, ponemos también otra capita de salsa para lasaña que les dejé ya el enlace, ya les dije. Y un poquito más de queso. Y nuestra última capa de pasta que quede perfectamente cubierto el refractario. Así como también nuestro resto de salsa bechamel que cubra perfectamente, que quede todo blanquito. Le ponemos enseguida el queso parmesano y lo llevamos al horno precalentado a 200 grados centígrados. Y lo vamos a dejar por espacio de 35 a 45 minutos hasta que gratine el queso y se empiece a ver doradito a su gusto. Lo sacamos y lo reposamos de 5 a 10 minutos y ya lo podemos partir perfectamente. Les voy a deber el video de cómo lo partimos, pero aquí está una fotografía de cómo lo servimos. Con unas hojas de lechuga italiana y pusimos salsita picante en la mesa para quien guste del picante. ¿Verdad que no estuvo tan difícil? Si les gustó, compartan el video con los amigos, con los familiares, regálenos un me gusta. Sigan acompañándonos. Un abrazo. Bye.